Si supiera que me gustas tan Que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla No sabes cómo te pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Deciré mi secreto, pa' cambiar el libreto Lo que te quiero amar a tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby, déjate llevar W Erízame los pelos, dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tíguere W a cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama No quiero más trama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucha lo que te digo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que eso no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla Ey Ey ¡Suscríbete! W, Y y el padre, ¿qué hace falta? ¿Qué quieren conmigo? Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Múneca llama por él, para ti tengo sed, quiero tocarte Enredarte en la red, bajarte a la pared, pa' devorarte Entonces suéltate, lúceme, salúceme Vamos, aprovechate, enciéndete, liberate y cariéntate, pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Chico, tú la llamas y yo las calles aquí en el disco, o te lo digo por un minuto, un angelico, y dile que yo vivo rico, ese gato tuyo es un peñito, y yo soy un alico, y yo vengate como San Francisco. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer, hambre y sueño es lo que usted tiene, W el sobreviviente, con Yandel Héctor Alfave. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo. ¡Ja! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Se admire que dijiste que tu no podias vivir sin ti Por eso Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Mi gusto haciendo yo andar solo Papi tú me vuelve loca Mami no me dejes sola Mi gusto haciendo yo andar solo Que 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 Quero tu aroma del fresco y medio control Como la leña más grande le se fugió, corre mi línea, acelera, mete el champón, que le sugiero. Que se fresca, te gusta y le peca, jugando queña pero que la giga fieca. Más dura entonces yo te vacuno, más sencillo como el uno por uno. Te dije que yo tengo espalda en esa cacerola. Tu padre y tu madre contigo botaron la bola. Yo tengo el abono que está brillando esa macola. Papi tirate ahora. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asoto. Papi tu me vuelves roca. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asoto. Papi tu me vuelves roca. Mami dobla la rodilla, se acude el pompa y culo y la tablilla. Burilla cero que me dobla la varilla. Que activo hasta botar la bolilla. Que la diga que mi gata coge vuelo. Hey. Pregunta que lo besen por el cuello. Hey. Sus besos saben a caramelo y si nos vamos pa'l cuelo yo la atropello. Hey. Te dije que yo tengo escaldas en esa cacerola. Tu padre y tu madre contigo botaron la bola. Yo tengo el abono que está pidiendo esa macola. Hey. Papi tírate ahora. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi tu me vuelves roca. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi no me vuelves roca. No me vuelves roca. Tony. Pacte. Generalista. Ustedes son los que haces la pa' de estas música pa'. No se vaya muy leo. Come on man. Tony. No cerrate de sven a lluv y fijo. Pa' todas las mamis en el barrio fino. Come on. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Esa pa' mi que me miran Cuando me pegan Y como me tenean Y como regulean por mi Si tu tapa mía pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tu me acuerdo de lo Como te caiga el pelo Esa fragancia que te vuelo Nena, tu portito en suelo me muero Te invito a un duelo sin ropa pa'l suelo Nadie es mejor que tú Yo solo siguen A tu calor Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Nadie es mejor que tú El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Mami vos que cortes Me vuelves loco soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tono Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el fósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú A poca luz Nadie es como tú A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humildad para todos ustedes hemos sido honestos y la mente maestra Víctor el nazi Wisin Yandel el dúo de la historia El rey Don Omar Dedicado para todos ustedes señoritas latinas En un junte para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Ajá Wisin Yandel Don Omar Llegaron los pilares Dobla uno el sobreviviente con Yandel El rey Don Omar Otra cosa El junte Que el pueblo pidió ¡Ja! Sencillo Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples Al rey Don Donde La Mente Maestra Hace rato que tu mirada me va a estar diciendo que Te encantaria pasar una noche llena de podrido ¡Ja! 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 Me estas tentando Hace rato que te llovelando Dobla un gran grito Tu cuerpo rozando mijo Los líderes Hace rato te ando velando Mi cuerpo rozando Me estás necesitando Permiso, mi cara me lo hace suelto el pelo Dale rojo el hielo, dale rojo el suelo Estamos ready pa' el duelo, el cuello le vuelo Ella está en celo, ella es la reina del party Como Lala Bulgari, dale son variadas Al novio tuyo déjalo jugando party Dale pa'l party No me dejo vela y déjame echarle por encima Nutella Que fue el tiburón a comerse la siena Dale nena Se están adentando, hace rato te ando velando Tu cuerpo rozando Me estás necesitando Me estás tentando Hace rato te ando velando Tu cuerpo rozando Me estás necesitando Me estás necesitando Cuando te pidas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento Que sediento Me siento Paule Llegó el chíguero de vengala Más rápido que una bala Relájate, ponte como dinala y ensaja Con este ritmo tienes que bailar a la pala Dale en mente presión, coraje sube la escala Coqueta, maleta, maquillaje y la sensueta El tontano me ha prestado Huellando en una docena A mí llegó tu doctor La de la receta Aprieta Te estás tentando Hace rato te ando velando Tu cuerpo rozando Me estás necesitando Me estás tentando Hace rato te ando velando Tu cuerpo rozando Me estás necesitando Me estás necesitando Te violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento Que ese viento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Jan D, Ernesto y Víctor, el nazi Marioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube Los líderes Hey, shorty ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mía ahora es real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Hey Y la luna fue testigo Hey El calor de nuestros cuerpos encontrados El calor de nuestros cuerpos Oh, oh, oh El calor de nuestros cuerpos encontrados El amor es el amor y que se empañen los cristales El amor es el amor y que se empañen los cristales de la nave Y que se empañen los cristales de la nave Regalame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con hoodie barata Que me queda bien con una whitey Tome que en casa soy una wifey Yandel Porque será que contigo me da Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tu y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wisin y Yandel Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue esta pa' la última emisión Clónico Mm, 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 mm Eh, eh, eh For the world, un mundo dinámico Acércate a mí, un poquito Te quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A mí la toque se le marca el botín de victoria Demonía, se mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de victoria Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, la abeja atómica Electrónica, reggaeton electrónica Bailando la toque y ella se dejó Y aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam Bailando la toque y ella se dejó Y aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Toma y el front de tumba, buenas noches coman, llegó su compadre El que le va a darle ray, móvil de menta y yo solo vine a decirle que con usted ya no va Cuando lo quieres unir Acércate a mí, un poquito No quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito Bailando contigo, bailando pegadito Bailando la toque, y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando la toque, y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam W en sobreviviencia con Yandel, Looney Tunes, Joke, Kaili Tunes Oye no trate de competir con los que llevo de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los highlight pegamos No hay pa' nadie Yandel Dile que no traten de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos ¡Clos! ¡Machete Music! No hay pa' nadie, papi Salte del medio ¿Ok? Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa'l mundo Viste Te pusiste triste Viste Que te pusiste triste Pa'l mundo For the world No hay pa' nadie Correcto No sé Nihor 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 Yhor O White Records Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco, tu pelo, tu boca Tu piel, tu cintura, tu la, tu la, eh Me vuelve loco, tu pelo, tu boca Tu piel, tu cintura, tu la, eh Seguimos asistándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asistándonos Tú y yo Así que nadie nos vea Disfrutándonos I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand And move your body I'm your man, I need your body Can I take you down? Can I take you down? And you can be the love of my life Seguimos asistándonos Tú y yo Tú y yo Sintiéndonos Besándonos 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 Seguimos asistándonos Tú y yo Besándonos 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 Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura, cintura, cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura, cintura, cintura Seguimos asistando Me vuelve loco tu pelo, tu viento, cintura, cintura, cintura Sintiéndolo, velándolo, seguimos asistando Me vuelve loco tu pelo, tu viento, cintura, cintura, cintura Sin que nadie nos vea, disfrutándolo Doble Yandel, en conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios WWE Records La Revolución W W Y Definitivamente eres la mujer de mis sueños ¿Qué? ¿Qué? Lo puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar No, no 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 A sentir tu miedo y cuando me doblas tomando amor Y en lo que es uno de los dos Y no sé si es que me hace costillero Y cuando te miro en la cara veo Me está gustándole, disfrutándolo Y me pide más, voy y me diste Y no te suena a mi mujer Y no te loco Y solo la que tú me das Y no me das de dónde Se empieza a desesperarme Y me pide más No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y creer que empiezas Vengo a desnudarte Me olvidas y me pides más Su lado es un juego Te guía el pante Te puedes conocer ¿Cómo es que te siento? ¿Cómo es que te siento? Ella se siente muy excitada y me toca Con ella en el suelo la copa Sin daño cuenta nos quitamos la ropa Sensual con pasión de ropa Por encima de mi cuerpo no lo haces Y calor cambiando de color Sobeteo con ella y el juego está a su favor No fue el primero que encontré el sensor La tranquilidad y el corrector se van por el sur No es el mismo Ajá Ya fue fuera por el mismo Me encanta cuando te has visto Tiene magia Utiliza el mecanismo No puedo contigo Y ya yo me recibo No hay medicina que pueda A mi cura Y me iré No voy Solo la que tú me das Si no me das No te empiezo a desesperarme No voy No hay medicina que pueda No hay medicina que pueda No hay medicina que pueda Solo la que tú me das Si no me das No hay medicina que pueda Desesperarme No hay medicina que pueda No hay medicina que pueda No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar No hay medicina que pueda Empiezas tú a desnudarte Estamos envueltos No miras y me pides más Ah, ah, ah Sudados los dos Perdí el control No sabía un cubo y solo sé Yo sé que te siento Oh, 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 oh Yo sé que te siento Oh, 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 oh Canta, canta, canta No te anís y me dices que Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W, W, Y Victor Ignacio Nesti No te an feminino Ah, ah T mattمة Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Tomiéndonos Tomiéndonos baby Que suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Lo que haces conmigo Baby a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que comer no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared Es que te quita el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos Su pello Tenías ropa interior De terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Lobas sin dueño No tiene horario Tú te has convertido En un mal necesario Y él Se come tu cuento Lo que tú le digas Como un niño te lo crees Y yo Disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como lo hago Seguramente en este momento Te estás preguntando Cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel The King, Romeo Quieres enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Aullando como lo hacen El Omega Gracias por ver el video. 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 Gracias. For the world. Gracias por ver el video.